Los problemas y el control de daños se le salen de las manos a Marco Cortés, después de haber exhibido los documentos mafiosos que firmó junto con Manolo Jiménez, el gobernador de Cahuila, y Alito Moreno. Documentos en donde pactaron y acordaron repartirse como viladrones, notarías, organismos autónomos, magistraturas, oficinas de finanzas, entre otras cosas más. Bueno, pues este escándalo y cinismo ya llegó a oídos de su patrón, Claudio Cris González, y tuvo que tomar acciones contra su empleado panista, Marco Cortés. Y no solo Claudio Cris González se enojó con Marco Cortés, sino también Xochitl Garves, Javier Lozano y Damián Cepeda se lanzaron contra el presidente del PAN. Pero el que más espuma echó por la boca fue Javier Lozano, ya que no solo le dijo toda grosería que se le cruzó por sus fauces, sino que también lo llamó mafioso. Les voy a decir algo, ayer me eché un tiro muy fuerte con Marco Cortés, le dije, a ver, dos cosas cabrón, y eso es lo que nos pasa como oposición, dos cosas. ¿Por qué haces un reclamo público a Manolo Jiménez en Coahuila de que no te está cumpliendo con los compromisos y hasta pones el documento firmado en posiciones del Poder Judicial y que notarías? Cabrón, quedas como un mercenario de la política respecto de la campaña de Xochitl. Que por cierto, yo no soy parte de la campaña de Xochitl para que a mí no me vayan a cargar el caballo, ¿sí? A ver, cabrón, ¿por qué no se dedica a Xochitl en lugar a que es una niña que vendía gelatinas y que después vendía tamales? Me vale madres, carajo. Lo que tiene que ella hacer es el contraste y decirle a la gente, ¿quieres más de lo mismo? Y por primera, única y espero que última vez en mi vida, coincido 100% con Javier Lozano cuando le llamó mafioso a Marco Cortés. Por lo que aquí debemos hacer una pausa obligatoria, con la finalidad de analizar bien las declaraciones de Javier Lozano. Uno, la indignación de Javier Lozano fue porque Marco Cortés exhibió públicamente este acuerdo. Y dos, Javier Lozano jamás mostró indignación por el acuerdo per se. Vaya, el mismo Javier Lozano con este video nos deja ver que para él y para los de su clan, este tipo de acuerdos y preparticiones están bien mientras no se exhiban y no salgan a la luz pública. Vaya, Javier Lozano es uno más de esta fauna política nociva del peán. Pero no, no, la verdad, así como trayendo a colación la pregunta que me hice en un video anterior, la cual dice, ¿qué diría a todo esto el senador Damián Cepeda? Pues ya salió a declarar en una entrevista con Óscar Mario Beteta lo siguiente. Muchos de nosotros vimos la publicación del presidente nacional del PAN y nos llevamos una sorpresa. El acuerdo rebasa los límites morales, éticos y legales y en eso también estoy 100% de acuerdo con Damián Cepeda. También dijo, cuando vas en alianza se aspira a gobernar. El problema es que ese acuerdo trae cosas indebidas. Me preocupa que el dirigente ni siquiera se dé cuenta de lo que son, ya que lo ha venido defendiendo a pesar de las críticas. Pero a ver, ni le juguemos a los tontos ni a los ingenuos para este caso. Porque por supuesto que Marco Cortés sabía que lo que estaba exhibiendo en el tuit era un documento ilegal, inmoral y alejado de todo comportamiento ético. Que él se haga el tonto o el agraviado acusando a Lito Moreno para así salirse por la tangente de esta ilegalidad de la que es cómplice y actor principal es aún más aberrante. Porque nuevamente, si Marco Cortés acepta las críticas que se le están haciendo, es como aceptar que está incurriendo y que incurrió en una ilegalidad sin precedentes en la política mexicana. De ahí que Marco Cortés se aferra cual náufra a la orilla negando toda crítica. Y todo ese relajito provocado por el peor enemigo de Xochitl Galvez y presidente del PAN, Marco Cortés, claro que tendrá repercusiones contra Xochitl Galvez para estas intercampañas, dado que tienen que abstenerse de toda actividad proselitista como marca la ley. Cuestión por lo cual Xochitl Galvez no podrá hacer declaración alguna para defenderse y por consiguiente la noticia seguirá sonando hasta el 29 de febrero que se termina la veda. Veda que viene a provocar un panorama aún más desolador para Xochitl Galvez. Y aquí tenemos que apoyarnos en la última encuesta de Mitofsky de diciembre del 2023, en donde Claudia Schoenbaum obtuvo un 61.4% de las preferencias electorales, mientras que Xochitl Galvez solo un 30.9%. Fíjense, si Xochitl Galvez, antes de este escándalo provocado por Marco Cortés, cerró su pre-campaña con 30 puntos por debajo de Claudia Schoenbaum, ¿se imaginan cómo van a estar las encuestas que se levanten ahora en enero y después de este delito cometido por su presidente de partido? Y es que en verdad, no es que uno quiera ser conspiranoico, pero todo parece que Marco Cortés está sacrificando a Xochitl Galvez para de esta forma acomodar a sus cuates y parásitos en puestos de poder y en el legislativo, como es el caso de Ricardo Anaya, además de la fauna nociva panista. Pero como dice el dicho, te podrás salvar del rayo, más no de la raya. Y todo esto, como se los dije en un inicio, ya lo vio Claudio Quis González y tomó la decisión de mandar a un broso más radical y descarado que nunca. A ver, mis niños, c***o, seamos claros. Hablemos con toda la pinche verdura, aunque muchos de ustedes se chirrite. En este momento del país, en este momento, en este 2024, no se vale andar de c***o, mis niños. Aquí nada más hay de dos sopas. O se vota por la dictadura, o se vota por la democracia. En este tiempo, no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno. No, no, mis niños. A esa candidata, úsenla, carajo. Úsenla para salirse el día de las elecciones con el México donde sí se quiere vivir. Es de que no prende, ching. Ilumínenla, carajo. Es de que en los partidos, anda que ch***a, su madre en los partidos. Luego nos agarramos del moco con ellos, con esos c***ones. Los ponemos en su lugar, les damos en las nalgas. No se trata de ella. Se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. Y aquí, Broso, ahora sí, descarado golpeador de la Cuarta Transformación y abierto propagandista del PRIAN, no solo se deja ver en su máxima expresión como un opositor, sino que también se pone de pechito para la crítica. Uno, que nos explique cómo si México es una dictadura, se puede votar en libertad. Dos, que los ciudadanos no debemos hacer responsable a la candidata Xochitl Galvez. ¿En serio? Tres, pide que la ciudadanía ilumine a Xochitl Galvez. Eso quiere decir que nosotros debemos enseñarle, ya que en palabras de Broso, Xochitl Galvez está muy limitada. ¿O cómo está el rollo? Cuatro, que ignoremos a los partidos que la están postulando. Broso, esto ya es insultante y denigrante incluso para ti. Cinco, que se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años y cómo vivimos los últimos 70 años. Es más, cómo vivimos los últimos 12 años. ¿O a poco eso ya no cuenta o ya se te olvidó? No, Broso, no van a lograr lo que busquen. No vamos a dejar que Xochitl Galvez se vea como una candidata ciudadana cuando es la representante del PRI y del PAN. Porque como ya vieron que los partidos nada más restan y no suman, ahora quieren vendernos el mismo producto, dañado, incompleto y deficiente, como algo nuevo. ¿Y sabes otra cosa? Yo en lo personal no voy a soltar esa noticia de aquí hasta el 2 de junio del 2024, Broso. No te vamos a dar el lujo ni el privilegio de la falta de memoria. Porque lo firmado por Marco Cortés, Alito Moreno y Manolo Jiménez es un delito. Un delito que, por cierto, no mencionas en tu video. Pero con gusto actualizo tu nueva memoria selectiva. Ya que el cínico de Marco Cortés hizo una nueva declaración en donde ni se disculpa, ni se retracta y solo cantinflea. Ah, y le echa toda la culpa al PRI. Y tú, así como la demás fauna de comentócratas, calladitos, calladitos. Pero como siempre les digo, esa novela aún no termina. Se pone mejor. Pues resulta que lo que Marco Cortés hizo en Coahuila también lo hizo en Durango. Y esto dicho por el mismo secretario de elecciones del PAN. Fíjense, en un reporte de Animal Político dice lo siguiente. Los acuerdos políticos para repartir posiciones en Coahuila son legítimos. E incluso uno parecido se firmó en el 2022 en Durango. Cuando el hoy gobernador, Esteban Villegas, fue postulado como candidato de la alianza opositora, fue lo que reveló Armando Tejeda, CIT, secretario de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Pues sí, cuando creíamos que esto solo había ocurrido en Coahuila, nos damos cuenta de que es un modus operandi del PAN para todos los estados en los que va a competir para lo estatal. Y hablemos de un caso local, Guanajuato. Y en palabras de la candidata de Morena para Guanajuato, Alma Alcaraz, les pregunta en un video tanto a Marco Cortés, Diego Sinue y Livia Deniz que digan cuál fue el pacto o el precio de la alianza entre el panismo y priismo de Guanajuato. Marco Cortés publicó en sus redes sociales hace unos días los acuerdos ilegales que tuvo el PAN y el PRI en el estado de Coahuila. Evidenció lo que es un secreto a voces, que el PRI y el PAN son lo mismo, que los une la ambición, la corrupción, el usar la política como un botín económico para ellos. No son más que un frente cínico por la corrupción. Pero lo que también quedó muy claro fue el precio del PAN para venderse al PRI. Seis notarías, su magistrado, el 20% de las oficinas de recaudación para quedarse con la lana entre un listado largo, que aquí lo podemos ver. Ahora sabemos el precio del PAN en Coahuila y sus acuerdos. Pero quiero preguntarle directamente a Lidia Deniz, a Marco Cortés, ya a Diego Sinue, Rodríguez Vallejo. ¿Cuál fue el precio de la alianza entre el PAN y el PRI en el estado de Guanajuato? También firmaron una hojita así. ¿Cuántas notarías, cuántas oficinas de recaudación y puestos en el gobierno ya se repartieron? ¿Qué precio le pusieron el PAN a nuestro estado, amigas y amigos? ¿Por cuánto pretenderían vender la alternancia de Guanajuato? En conclusión, uno, definitivamente Xochitl Galvez tiene a las encuestas y a su presidente nacional en su contra. Dos, Marco Cortés ya amenazó a Alito Moreno de que si sigue incumpliendo con los acuerdos, va a sacar los documentos firmados de los pactos de los demás estados en donde se hicieron este tipo de tranzas. Tres, aquí en Guanajuato, el PRI no la tiene fácil para ganar, ya que de romperse la alianza opositora, el triunfo se ve cada vez más complicado. Cuatro, la relación entre Alito Moreno y Marco Cortés de los próximos días, sin duda, va a ser crucial para ver con qué fuerza y unidad le van a entrar a la campaña y a los debates. En fin, el PRI se desmorona, Xochitl Galvez se hunde en las encuestas y nosotros como sociedad por fin tenemos pruebas tangibles de los apátridos que se servían y saqueaban a nuestro querido México. Sin más, agradezco sus likes, sus comentarios, sus compartidas y como siempre, saludos cálidos, mis queridos sapiens.